Natura 91.5, 809-242-4000 E espérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana, el Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales, el Caster Estudio Sobre todo que, como todos los días Un servidor, Máximo Rodríguez y el Caster Estamos aquí acompañándole en cada una de sus mañanas Especialmente a usted que se transporta Y sigue sintonizándonos en nuestras ondas hereditianas De Natura 91.5 Y además a través de todas nuestras plataformas Como son YouTube, Facebook, X, Twitter Y demás plataformas de streaming Este programa es producido en los estudios Caster Que es una solución muy eficiente para usted Que se interese entrar en este mundo De la creación de contenido Y sin más, vamos a dar la bienvenida al Caster Buenos días, Caster Muy buenos días Hoy es martes 8 de octubre Marte, ni te casas ni te embarques Ni de Natura te apartes Así que muy, muy, muy buenos días señores Hoy comenzamos el día para darlo por Por protocolo Un día muy importante Ya que tuvimos el día de hoy bastante caliente Y no es necesariamente por las temperaturas Sino que con todo esto de las modernizaciones Que son las otroras reformas fiscales Y demás Esos estaban ocupando la palestra pública Y lo van a seguir ocupando los próximos días Esto, creo que este tiene algo preparado ahí Pero en lo que nos prepara ese pequeño contenido Vamos a hablar un poquito sobre la vaguada Ya que esta comienza a alejarse De nuestra área de pronóstico Aún así Vamos a tener concentraciones nubosas Que puede que provoquen aguaceros moderados a fuerte En ocasiones también como tormentas eléctricas Y ráfagas de viento en distintas localidades Especialmente en la Alta Gracia San Pedro de Macorís Estas precipitaciones se estarían trasladándose En horas de la tarde hacia otras localidades Como son de las regiones noroeste-noreste Cordillera Central Y la zona fronteriza Ustedes se refieren entonces Como cuáles provincias Esa sería Valverde-Mao Santiago-Rodríguez Santiago-Espallat Puerto Plata Valverde Dajabón Hermanas Mirabal Sánchez Ramírez María Trinidad Sánchez Samaná Y Duarte Aún dicho eso Siguen en alerta Las provincias de Monseñor Noel Espallat Hermanas Mirabal Y Santiago Y en aviso se encuentra La de La provincia de La Vega Que aún se encuentran En niveles de alerta meteorológica Y uno en aviso Como es la de nosotros Eso es decir Ante la probabilidad De que ocurran crecidas De ríos Arroyos Y cañadas Así como posibles Deslizamientos de tierra E inundaciones urbanas Y rurales Y bueno Eso es la actualidad Que nosotros tenemos Con lo que tiene que ver El clima Ahora Hablando de lujo Porque que se vaya el calor Señores Es un lujo Pero no va a ser el último Ya que los métodos Que normalmente La persona tenía Para combatir el calor Se van a hacer un poquito Más incómodos Y en ese caso Caster no tiene algo Preparado ahí Bueno señores Se jodió a tabaño Van a subir Van a aumentar La bebida La bebida es alcohólica Eso ya se va a convertir En un lujo Por ahí No agarraron Van a poner más impuestos Más cosas La famosa El famoso cambio ese No pegó fuerte Nos dio duro En la madre Ahí mimito nos dio Vamos a empezar Con uno de los impuestos Más duros Para algunos De nuestros De nuestros ciudadanos El alcohol Específicamente el romo Va a pagar 840 pesos Por cada litro de alcohol No litro de la bebida Sino del alcohol Un aumento considerable Versus los 600 Y algo Que está pagando ahora También subiría La tasa del valor Un 10% actual O un 11% Que es parte de los impuestos Que se está haciendo No solamente son Los que están Tomando alcohol En esta vuelta Se van también Los refrescos Que estos pagarían De 0.6 pesos A un peso Por cada 100 mililitros Dependiendo la cantidad De azúcar añadida Que tengan También no se puede quedar Señores Otro de los asuntos Que ha sido Lo más picante De esta modernización El marvete El marvete Señores que ahora De 1500 a 3000 A 3000 Y de 3000 a 6000 Depende del vehículo Dependiendo del vehículo Básicamente el marvete Ahora va a costar El doble Vehículos de 5 años menos Van a pagar 6000 pesos Y los más viejitos Pagarán 3000 Y ahora tal vez Y ahora tal vez Una de las medidas Que en lo personal Ha sido más positiva Es que Ahora van a pagar Los vapes Van a pagar Un arrancel De un 20% Impuesto del 75 Eso que lo suban Eso que pudieran Subirlo a un 100 Hombre Así que si tú lo usas Podría agradeciendo Que van a ayudar A quitarte el vicio Y otro vicio Que se pondrá Más caro Es el de la banca De lotería Y de apuestas Compartivas Que ahora van a pagar Un 16% Sobre impuestos Esa gente No paga impuestos No, no paga impuestos Y me sorprende Que haya pasado Porque en el congreso Muchos de los miembros Son dueños De lotería De aquí Y que ellos Hayan aceptado Que ahora vayan A tener que pagar Un 16% Sobre los impuestos Aunque claro Cuando vaya pasando Las votaciones Le van a hacer Ajustes a esto No, pero Viene pegando fuerte Esto Y una cosita más Tenemos ahora También un sistema De régimen Simplificado De tributación Un sistema diferente Para que las personas Que ganan Menos de cierto monto No tienen que estar Acumulando factura Para reportar sus gastos Para fines del cálculo Del impuesto Sobre la renta Esto es complicado De parte del gobierno Dejaron claro Que no quieren afectar A nadie en particular En comillas Y que no van a afectar A todos Y ya el gobierno Puso de su parte Con el tope El aumento Al gasto público Que aprobaron Los otros días Y la función De las instituciones La idea general De todo esto Es poder gastar Más cosas Como salud Seguridad Transporte Sin tener que seguir Cogiendo tanto prestado A costillas Naturalmente De nosotros Los contribuyentes Claro Porque lo que buscan Es aumentar el dinero Que ingresa al gobierno Al mangel De que el ITEVIS Que ahora se va a llamar El IBA O el impuesto Sobre el valor agregado Vamos a ver Como nos modernizarán Esto Bueno Si seguimos así Vamos a tener que irnos A España Una vaina de esas Hay mucha gente Hay mucha gente Que lo está dilucidando Realmente Wow Porque Los ejes Que esto está cubriendo Son interesantes Son cuatro ejes Que los dividió El Ministerio de Hacienda En su presentación De ayer Si pudiéramos hablar Del primero Fuera que este eje De protección social Busca que la gente Menos pudiente Le dé menos duro A la reforma Aquí algunas medidas Por ejemplo El monto mensual Del programa Alimentate Subiría De 165 De 1650 A 2000 pesos Un 21% Aproximadamente Esto aumentaría Más de 5 millones El gasto anual En ese programa social También Propondrían Perdón Un aumento importante Del salario mínimo Del sector privado No dijeron cuánto Ni dijeron cuánto Simplemente Que quieren proponer Un aumento Ahora en el sector Público Quieren poner El salario mínimo De 10 mil A 15 mil pesos Mensuales Con eso están Bajando las Poblaciones mayoritarias Que son el país Que son las Poblaciones de Escasos recursos Esa gran masa Tenerla tranquila En ese aspecto Sin embargo El eje 2 Es el programa De inversión Y gastos Priorizados En el sector público Ya el ministro Había hecho una presentación Diciendo que Que se va a gastar El dinero adicional El sistema Estaría Destinado Lo que es el transporte Especialmente En la capital En forma de teleféricos Trenes Y demás Aunque si nos llevan Por ejemplo Como el de Santiago No pinta muy bien La atención primaria Para el sistema De salud La recapitalización Del banco central Más dinero Más dinero Para las alcaldías Muchos más Policías y destacamentos Y unos buenos millones Para ir arreglando Los registros Que tenemos En la línea De transmisión De energía eléctrica Que a pesar De que estos caballeros Dicen que no se va La luz Las interrupciones Si se sienten Bueno Yo te voy a decir Ayer tuvimos que cerrar La operación En la nave Seis horas y media Sin luz Ya cuando vino la luz Ya se había ido el día Completico No valió la pena Hacer nada Porque imagínate En lo que se prendían Todas las cosas Ya iban a dar Casi las siete de la noche Ya que uno va a hacer Con esa hora Y es lo que más duele De todo ese asunto ahí El día entero Se pierde Mira aquí ayer También La tarde entera Aquí se fue la luz Después de En medio de grabaciones Porque Estábamos corriendo Con el inversor La tarde entera Un abuso Honestamente un abuso Pero se sigue pagando La luz igualito Igualito señores Y uno tiene que pagar Aún más impuestos Porque Uno de los grandes problemas De aquí Es que algunos pagan Y otros no Algunos pagan más que otros Que los que producen O ganan lo mismo Por ejemplo Casi la mitad De las empresas Un cuarenta y siete por ciento Se hacen lo loco Con el estebio Aquí nosotros somos El restante Treinta y tres por ciento Que Cincuenta y tres por ciento Perdón Que se encarga de pagarlos Entonces ¿Qué quieren proponer Esta medida Que se hicieron ayer Para esto? Primero La DGI Tendría un sistema De percepción De rentas Con el que buscarán Retenerle hasta un cinco por ciento A los contribuyentes De altos riesgos O sea Los que sean sospechosos De que no pagan También También quieren revisar Y actualizar Las reglas Que dicen Cuántos realmente Pagan las empresas Y las personas En diferentes sectores Para que cada quien Lo paguen Lo justo De acuerdo a qué tan sano Está en su bolsillo Quieren auditar Y fiscalizar Masivamente Cruzando los ingresos Reportados Con lo que encuentren En el terreno Es decir Vienen unas visitas A empresas Y a personas Bastante interesantes Y por último Eliminar algunas reglas Que todavía son usadas Por la DGI Que pueden estar Creando injusticias Y desigualdades Y eso Es una de las cosas Que Trajo mucha Eh Mucha qué Mucha controversia Porque nosotros Eh Con lo que tiene que ver Justicia y desigualdades Una de las que fueron Atacadas Sobre todo Fueron los tratamientos Preferenciales Que algunas industrias Tienen Que eso Estaban con el grito Al cielo Desde inicios de año Inclusamente Incluso Estamos hablando De que estos Tratamientos Especiales Como Las industrias Del cine La industria La cadena textil El turismo Y los fideicomisos Y los Relacionados Con la ley Del mecenazgo Entre otros sectores Solo cambiarían Algunas cosas Por ejemplo El bono y tevis Y algunas exenciones Para fideicomisos De vivienda De bajo costo También La ley Del desarrollo Fronterizo También tendría Tendría algunos cambios Se despide La deducción Por gastos Educativos O sea Que los colegios Se pueden ir olvidando De dar la factura Con el comprobante fiscal Y finalmente Pero no menos importante Se nos va La excepción Del itevis Para las compras De menos De 200 dólares Es decir Cuando usted pida Por ebay Amazon O temo Vaya agregándole Un 18% A esa comprita Yo oí la voz Allá En producción Atrás Que le Picó Ese anuncio Y es que pega Señores Bueno Esto está A lo que no le fue bien Tampoco fue A docines No ¿Cómo? El cambio De la La propuesta De la reforma fiscal Que presentó El gobierno Sobre la ley De cine Total pérdida Total pérdida Desde que se inició Tú sabes De que hacer Una película De que de 80 millones Que tú nada más Recabo de 10 mil pesos De los 80 millones De pesos Pero esos 80 Los paga el gobierno Exactamente Exactamente Incluso pagan también Al gobierno Paga 44 pesos De ese ticket Que uno tiene ahí Sí Sí Y todas las películas Sí Una cantidad de Eh Vaso ¿Cómo? Que no se entiende ¿Cómo tú agatas 700 ¿Cómo es? 77 millones Y nada más Coge 30 mil Para atrás Cosas así Todo en rojo Todo No se hizo Ni una película Donde se recaudó Ni siquiera Una cuarta par Parte del dinero Y eso Todo fue pérdida Y eso lo teníamos así En ese estado Pero Hay que decirlo No, espérate Espérate Que nadie reportó Eh Que estaban en bancarrota Que estaban perdidos Pero siguieron haciendo películas Y haciendo películas Y haciendo más películas Entonces ¿Quién se benefició? Esa calidad Hay que admitirlo ¿Quién se benefició? ¿Me entiendes? Y incluso El mismo gobierno En un momento Llegó a admitir De que esta Ley Estas facilidades Les permitían Que se hicieran Ciertos movimientos De efectivos Entiendas Una suerte de lavado Por ese sistema No es que lo estaban haciendo Pero se pudiera prestar Fácilmente Es que estaban Para eso Estaban lavando Y lo peor de eso es Que Teníamos películas De mala calidad No puedo mencionar Nombres Pero hay Cierta persona Que es un meme Ese mismo Que Pero hasta Hasta su mamá Se lo dice Que tenía películas De voy mala calidad Ya sabes Y Sobre todo Eso estaba bajando La calidad Del cine dominicano Les voy a decir Lo siguiente El cine dominicano Tiene mucho potencial Mi hermano Llevo a trabajar Un tiempo Gilberto En lo que era La Plaza de la Cultura Mostrando películas Viendo Con una iniciativa Que ellos tenían Para impulsar El cine dominicano Y Aquí tenemos talento Aquí tenemos Escritores Aquí tenemos Muy buenos guiones Pero Desgraciadamente El mismo grupito Que Estaba Poniendo en contra El hecho de que Se eliminara Esta ley Era el único Que se veía Captando Las mismas películas Las mismas cosas De los mismos Directores Y mismas casas Productoras Y era lo que Estaban Acaparando Perdón Todo El beneficio De esta ley Y como usted dijo Caster Se estaba prestando A cosas que no eran buenas Y estos tratamientos Preferenciales A lo que era El cine Simplemente Era un Desrochadero De dinero Así es Puede Que representara Empleo Para algunas personas Pero Sabemos que Al final de cuentas Lo que Era un grupo Muy pequeño De personas Lucrándose De esto Mira No te digo Algo Porque estamos En radio Pero Si Si se Se usara El dinero Privado Yo te apuesto A ti Que con Menos de la mitad Del dinero Que invertía El gobierno Se hace la película Sobra dinero Y gana dinero Porque hay más Conciencia Cuando el dinero Es así Es privado Como le dieron Para allá Dale para allá Que eso es el gobierno Y debo de decir Señores El cine dominicano Es bueno Un amigo y hermano Malalela Mech Hizo Y dirigió Una película Muy buena Que estrenó Aquí en la vega Que es de mucha calidad Y No sé Si él pertenezca A este grupito Que estaba lucrándose No creo que no Pero Desgraciadamente A películas Como la que Él hacía No le daban La oportunidad Y el paso Para poder escalar De ese cielo De ese techo Que tenía Y les digo Cuando tenemos Ejemplos como ese Que la película De ese caballero Que tiene muy buena calidad Da incluso Hasta dolor de estómago Por no decir La otra palabra Que tú veas Que lo que De verdad Están captando Estos recursos Simplemente Son cosas Que no son De muy buena calidad Lo que pasa Es que él no pertenecía Al anillito Si tú no perteneces A ese anillo Te dejan fuera Te dejan fuera Y ese es el anillo Que hoy en día Se está quejando Porque le acaban De quitar El ganso de oro Porque usted sabe Lo que son Diez películas al año De esa día Apenas Apenas Exacto Pero sin embargo La gente Por ejemplo Te voy a poner En los Estados Unidos Una gente hace una película Y no hace otra Hasta cinco años después ¿Entiendes? Pero aquí no Aquí se hacían Cinco películas al año Al año Y las cinco iguales Porque tenían el mismo guión Eran todos comedia Conchale No No es que eran comedia Es que Mira La misma La barriza de los malas La misma gente La misma temática De todo Y Relajo Eso era un refrito maldito Eso era más Para sacar Dinero Dinero Pero Ey Eso es lo que querían Ahí lo tienen Va a haber Va a haber problemas Sí Porque Bajo duro Ahí La única que lo siento Es por Nájla Bogart Que era la única Que lo va a sentir Claro Y ella Tú sabes Ella no está involucrada En el anillito En el anillito Pero tú sabes Como ella se dedica más A ese tipo A la producción A la producción Y toda esa cosa Es muy lamentable Que no le va a gustar Pero El gobierno propuso Por su parte Hacer De una forma Mucho más controlada Una especie O una suerte De Ley del cine Pero todos sabemos Que como estaba No estaba bien Y sí Teníamos directoras O productoras Como Nájla Bogart Que estaba Haciendo O tirando Sus pinitos Ahí Pero En lo personal Yo me alegro De que hayan quitado Ese trato preferencial A esa industria Porque eso era Simplemente Un derroche De dinero A mi parecer Vuelvo y digo El cine dominicano Tiene calidad Pero lo que tiraba Ese anillito Eso era Refrito Con refrito Refrito Con refrito Como si Cuando usted pasa Un frito Que lleva Dos días viejos Lo pasa por un aceite Que está aún más negro Que los pantalones Que tengo puestos Y lo sirve de nuevo Eso era No Pero ya tú Un frito Tú no puedes freír De nuevo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso lo hace Me va a poner A tirar para adelante Ahora No Eso es imposible Bueno Y tenemos que La reforma Bueno Que ya que le den Ya que le den a eso Ya para adelante ¿Usted considera? Ya sí Ya eso está ahí Pero que le den así Y no dejen que pase mucho En el Congreso Porque eso le van a dar Tijeretazos ahí adentro Lo que sí te voy a decir algo Si no hacen Algo rápido Con la cuestión De los haitianos El 28 Yo te voy a asegurar a ti Que le van a hacer La misma vuelta Al PRM ¿Cómo? Te lo aseguro Y Mira lo que dijo Santiago Matías Santiago Matías Promete trabajar El patriotismo En su programa Cueste lo que cueste Le dio una orden A todos los programas Ya él se unió Al movimiento Yo tienen que Debaratar Entonces Él le dijo No ya es muy tarde Ya es muy tarde Él hizo un llamado A todos los que trabajan En la plataforma A todos los programas En el edificio rojo En el edificio completo Entonces ¿Qué pasa? Se van a unir Más gente Más influencers Más gente Más gente Y Si no hacen algo rápido Olvídate El PRM Va a tener problemas Con eso Y miren Ha sido tan Impactante El efecto Que han tenido Tanto Las marchas Como el mismo hecho Que estamos Repatriando De una manera masiva Que incluso De parte de las Autoridades Que aún quedan En ese estado fallido Que es Haití Se estaban Dando a expresar Era Patria Supuestamente En cuatro días Se viene para acá 7217 haitianos Durante cuatro días Durante cuatro días De operativo Y Una cosa Que le voy a decir El caster No es El hecho De que estemos Capturando Y llevando Que ya se empezaron A ver las Las resistencias Frente a esto Ya se acabaron Los mangos bajitos Habían imágenes Por ejemplo Por Verón Donde Habían personas Peleando En Punta Cana Y en Punta Cana Peleando Con los Uniformados Que están en esto Es que Procuremos Vigilar El respeto A los derechos De las personas Procuremos De que Se respeten Esta calidad De personas Que tienen Aunque la pongan Difícil Aunque quieran Tirarle pedradas O quieran Agredir A nuestros Agentes ¿Por qué? Porque no le queremos Dar más munición A ese lobby Internacional Que está Atacando A la República Dominicana Por ejemplo Por ejemplo Ya los políticos Que le gusta lucrarse Con atacar La figura Dominicana Como por ejemplo Lo que es La canciller De Haití Dijo Que Y acusó De que son Brutales Las escenas Derredadas Y deportaciones De Haitianos Que el gobierno Aumentó A 10 mil Por semana Que estos actos Deshumanizantes Entre comillas Están en contra De todos los tratados Internacionales Y de los propios Derechos humanos A la señorita Dominique Tupuy Yo le dijera Que los mismos Derechos humanos También Hablan de lo que es La soberanía Que tiene cada país Para decidir Qué persona Se queda en su territorio Y qué persona no Lo que Hay que Observar Es que Estos procesos Se estén llevando De manera firme De manera Recta Correcta Pero también De manera Humana Porque Señores Si Tenemos ejemplos Como lo que se vivió Ayer en Punta Cana En Bávaro Donde Haitianos Se enfrentaron A las autoridades Tuvieron que utilizar Gas lacrimógeno Y demás Porque le estaban Tirando piedras Y todo lo que Tenían en la mano Hay que Velar De que no se nos Vaya un poquito La emoción A la cabeza Y sobre todo De que Esto sea Tratado De la manera Más correcta Y hablando De resistencia Frente a algunas Cosas Hay algo Que se vio El día de ayer Y es que Los legisladores Del partido De la liberación Dominicana Y de la fuerza Del pueblo Que conforman La poca Oposición En cuanto a cantidad De asientos Que tiene el Congreso Pidieron ser excluidos De todas las comisiones Referentes A la modificación Ha sido la misma figura De Omar Fernández Que incluso No solamente En el discurso Que estaba dando El día de ayer Sino también De Lo que era La videos En forma de contenido Que ha subido En lo que él Recomendaba Que la prisa No es buena consejera Y lo que se ha visto Ahí es parte De esto No queremos Ser parte De un teatro Decía Nuestro queridísimo Omar Fernández Y yo siento Que es esto Que nos están dando Pan y circo Y un teatro Con lo que tiene que ver La modificación De la constitución Así mismo es Pero Wow Yo me he quedado así Como quien dice Con todos estos Impuestos Que están subiendo El Como es Malvete Todo este golpe Que está pegándonos Que el alcohol Que esto Que la cosa De De Amazon Impuestos del internet Por donde quiera Van a sacar dinero Por donde quiera Van a sacar dinero Y ni siquiera Estamos hablando De que estamos Tributando correctamente Muchos Estamentos del estado Para poder decir Que tenemos De donde sacar A que me refiero Son pocos Los Estamentos del estado Que aguantan Una Investigación seria Hecha a sus libros De contabilidad A lo que reportan A lo que sacan Muy pocos Los estamentos Y tu sabes Que aquí tenemos Una tasa alta De informalidad Tremenda Como tu va a colectar Todos esos impuestos Y le digo algo El gobierno Lo que le tiró Fue un caramelito A esas personas Diciendo que Sus primeros tres años Estarían Con una tasa Mucho menor Y De que los impuestos Serían más pequeños Pero yo lo que siento Es que no va a ser Necesario Para conquistar Buena parte De esto Y que al contrario Va a volverse Mucho más informal El sector Pues esta reforma fiscal Que ha sido impuesta Desde arriba Va a traer un Resquebrajamiento De lo que es nuestra sociedad La reforma Que tiene que ser Consensuada Con nosotros Los de abajo Pero no ha sido Hecha así Está Destinada Desgraciadamente Para aquellos Que piensan Con el bolsillo Y no para nosotros Que desgraciadamente Pensamos con el estómago Hay que ir fuera Del despacho Del aire acondicionado De los técnicos Hay que ir fuera De las oficinas De esos Buenos estamentos Donde están Esta persona Que no cogen calor Y ver la realidad Esta reforma impositiva Va a impactar A todos los dominicanos No se equivoquen Y es una pena Que únicamente Se tome en cuenta El criterio De los técnicos De los economistas Y los empresarios Pero no del ciudadano De pie No del ciudadano Descamisado Como solimos decir Sino que aquí Se está tomando en cuenta El criterio De los que están Altamente perfumados Y Lo que vemos con esto Es que Cuando tenemos Un gobierno Que anuncia Eliminación De los anticipos Para personas físicas Y microempresas Que eso es un regalo Envenenado Exacto Yo no entiendo Justamente Porque Lo dice Ay que lindo Son nada más Los tres primeros años Olvídese O sea que Si usted Tiene una empresa Que tiene 10 años Le toca igualito Estas reformas Van a llegar En mal momento Y van a impactar En forma dramática A los que no tienen nada Y en el día a día Solo esperan Para conseguir su comida Se está jugando Con la barriga De los hambriados Y esto es preocupante Hay sectores políticos Que podrían buscar Las calles Con el falso ropaje De que están En contra De las reformas Y toca al gobierno Tomar un bisturí En las manos Para saber Hasta donde Están las diferencias Sobre todo Por la razón De que los precios De la comida Las medicinas Y los servicios Son actualmente Inaguantables Y como se estaría dejando Que muera lentamente Una parte considerable De la población Y no es esa población Que está desprotegida No es esa población Que está en los Eh Las capas Las capas más bajas De la sociedad Esa población Que es la que está cargando Con la mayoría De los impuestos Que está cargando Con la mayoría De El impacto Que históricamente Han tenido esta reforma Esta clase media Que somos La gran masa Que somos La que pagamos esto Esto es un trago amargo Que se debe discutir A mi entender Máximo Rodríguez Con amplios sectores De la vida nacional Y es lo que no se ha visto Yo en un momento Cuando estuvimos hablando De que se tienen que dar Las fistas públicas Y ver lo que se tiene que hacer Se tumbó eso Porque bajaron líneas Se abusó de ese poder De esa mayoría Que se tiene en el Congreso Y lo que estamos viendo Es que una vez más Se toma en cuenta Lo que dicen los grandes Los de arriba Pero no los de abajo Que somos más Así es Estamos cargando El barco De un solo lado Y eso Se hace inaguantable En el tiempo Bueno Señores Comerciantes Dicen apagones Causan Pérdidas De más de 122 millones Estábamos hablando Y yo le diría Que hay que agregar También la parte Que usted nos dice ahí Porque Estos Apagones Perdón Estas interrupciones Prolongadas Maratónicas Que tenemos Están dañando Lo que es la fibra Económica De muchos pueblos Claro Estaba la gente Con el grito al cielo Porque lo estamos teniendo En la madrugada Decidieron otra vez Migrarla a la tarde Pero yo le voy a decir algo En cualquier horario Eso está mal Porque ya ese problema Lo teníamos resuelto Sí Y muchos dirán No Que son las líneas Que esto Eso son excusas Este problema Ya estaba Que era un fantasma Del pasado Y nuestra economía Que había aguantado Grandes embates Como fueron Las pandemias La inflación Que se encuentra Rampante Desgraciadamente Vemos de que Un problema Que se creía solucionado No se puede ahora tener Y muchos Muchos Comerciantes Y empresarios Simplemente Están con las manos En la cabeza Porque no se Puede resistir esto Usted mismo lo decía Caster Usted sabe lo que usted Perder una tarde entera De trabajo Para el empleado Eso no es nada Señores Para uno que es Productor y empresario Perder una tarde entera Eso es perder Un día de trabajo Completa Completa Porque El empleado Simplemente Tiene que esperar ahí Siendo nada Mirando para arriba Sin luz Y sin nada Porque las máquinas Y le pagan como quieran Claro Le tienen que pagar Igualito Pero el empresario Y recordemos esto bien Vamos a hacer el ejercicio El empresario tiene Pagar impuestos Comprar materia prima Transformar esa materia prima Cumplir con esos contratos Cumplir con las obligaciones De sus empleados Trabajen o no Y cumplir con demás cosas Que cuando tú le quitas Un día de trabajo Es incómodo Es difícil No voy a decir catastrófico Pero es incómodo Por todos los efectos Que tiene Y estas voces De estos empresarios Por ejemplo Caster K1 Con la empresa De Primemos El gobierno No le está haciendo caso Con esto Y no estamos No estamos hablando De soluciones Al sistema eléctrico Sino de que las personas Cuatro Perdón Cuando usted Está Cuando usted Tiene Autoridades Que simplemente Están Haciéndose De la vista gorda Muy gorda Con los problemas Incluso cambiando La naturaleza Porque dice No, no es X Cosa Es Y Es Z Es W Uno siente Que eso es una burla Y señor presidente Eso le va a costar Estamos hablando De que ya usted Tiene un costo político Por esto de las reformas Uno más grande Por este mala Esta mala actuación De esta persona Entonces ¿Hasta dónde vamos a llegar? Así mismo Y tuve Anoche tuve que ir A la nave Y prender Aparte del inversor Porque yo sabía Que se iba a gastar El inversor Tuve que prender la planta Para que por lo menos Las cámaras Se quedaran Prendía Dos o tres luces Pero nada Nada operante Ninguna máquina Porque si tú prendes Una máquina Se te va el inversor Se te va todo Porque tú sabes Que el inversor No funciona Hasta que carga Todo el aparato Por ejemplo 220 No coge 220 No lo coge Entonces la planta Va a forzar Cuando la está usando Oye Es una cosa Tremenda Que yo no entiendo Pero Es el país En que estamos Hoy en día Y eso fue Lo que pedimos El cambio Estamos cogiendo El cambio Así Y señores Duele Duele Y no es porque Como yo mismo Llegué a votar Por el partido Oficialista Que se encuentra Ahora mismo No es porque Sea una burla Sino porque El mal actuar Que ha tenido Porque las personas Que subieron allá arriba En un momento Se les vio como la solución Algo que no pintaba bien Pero creo que hemos hecho Como el cangrejo Y hemos echado para atrás Porque Es apenante Y es difícil Ver la forma En la que están gobernando En el país Por lo menos No nos van a subir El pan El arroz El pollo Y la leche El huevo Y el plátano Pero Eso no significa Que no están altos ya No significa De que estamos pagando Un buen dinero Por esto Y de que El pollo Y el arroz Especialmente Están subiendo Y Es verdad No tienen impuestos Pero eso no significa Están baratos en el medio Y las soluciones No van por ese sistema No van por esa vía Porque estamos cogiendo Mucho prestado Y al final de cuentas También tenemos Una corrupción rampante Que anda por aquí Bueno Es el El pedir tanto prestado Eso es lo que estamos pagando ahora La reforma fiscal Que van a tratar de colectar Todo ese dinero Que cogieron prestado Sí Pero Digamos que Lo van a colectar Pero también tienen Eh Aprobaron una cantidad De préstamos Especialmente Durante los últimos cuatro años Como los que saben Mira Ya yo no voy a poder Coger prestado En un buen rato Déjame aprovechar Y Mordieron Y Es verdad Se vieron una que otra Inversión Pero No ha tenido el efecto Ese teleférico de Santiago Por ejemplo Lo veo vacío Que no lo están usando No lo están usando Eh Lo único que están usando Son los de la capital Y es porque Claro Con la población demográfica Que tiene Los números darían para allá No En la capital Lo están usando Porque no tienen de otra Porque es que Demasiado Es Demasiada Demasiada gente Demasiada gente Entonces hay que Optar por otras Opciones de transporte Y Esa es una de las más fáciles Pero en Santiago No están listos Para eso Yo creo que no hicieron Un estudio de mercado En ese aspecto Castro Porque ellos pudieran Haber estudiado Cómo competir O coexistir Mejor Con los carritos En lo personal Por ejemplo Que tú lo pusieras 20 pesos Y los carritos 35 Entonces con 55 Llego rápido Donde tengo que ir O con 50 Pero vemos Que no está haciendo así Pero el El de la capital Si tú lo ves Yo lo evito Y siempre está lleno Siempre está lleno Todos los días Y vaya que está lleno Lo bueno que Eso sí fue En el caso de la capital Una buena Inversión Pero lo que estamos Viendo también Es que esta parte De la reforma Está destinada A lo que va a ser Movilidad transportaria Para la capital Y yo siento Que deberíamos también Darle más paso A otras provincias A otras regiones Que de verdad Necesitan Estos asuntos Pero bueno Y eso tiene que ser Otro asunto Del gobierno Y esperemos De que no se vayan A hacer más impuestos Selectivos Sobre este asunto Ahí Porque este bolsillo Que va a ser tocado De los ciudadanos Y las empresas Va a ser Va a pesar ¿Y por qué va a pesar? Porque mientras Para los sectores Más pudientes Estos simplemente Van a ser menudos Para los que somos Clase media Clase baja Van a ser En algunos casos Todo lo que vamos A tener Entonces Esperemos Que el gobierno Piense bien Este asunto Que están Por aprobar Allá Bueno Está aprobado Ya Está aprobado Pero aún tiene Que pasar por el Congreso Y demás Y que le pasen Todas las tijeras Que quieran pasarle Usted sabe Que ahora Que ahora Va a ser Un Un Crujir de dientes Y unos tijeretazos Que son propios Del Congreso Que en algunos casos Termina inclinando Más En la carga Hacia nosotros Los ciudadanos Que Hacia Estas empresas Que quieren vigilar Sus intereses Por ejemplo Y le digo La verdad Yo soy escéptico De que El Congreso Al menos Esa parte Del Congreso Acepte Sin patalear Este asunto De los impuestos Sobre Los juegos De azar Porque hay un sector Muy importante Hay un sector Bastante Prominente Que llegaron A esos puestos Gracias a esto Que yo sé Que no van a estar Contentos Con esta reforma Y ya que A los diputados Le encanta Llevarle la contraria Al gobierno Yo creo que Van por el mismo caso Y hablando De llevar contraria Señores Si no nos vamos A unos comerciales A un pequeño corte comercial No nos van a llevar La contraria Nos van a reformar Así que Nos vemos en la próxima No se mueve el diario Nos vemos con un minuto Volvemos en breve Adelante estudios Natura 91.5 809-242-4000 Entérate de todas las noticias De forma diferente Y refrescante Con la opinión experta De profesionales En la materia De 7 a 9 de la mañana El Castel Show Cultura Medio ambiente Política Salud mental E investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales El Castel Studio El Castel Studio Gracias.